Un importante actor del medio artístico se retira y revela a qué se va a dedicar ahora. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Este actor anunció que va a empezar una nueva etapa como CEO de una empresa de criptomonedas, puesto en el cual se va a desempeñar por completo, y es por eso que él va a dejar los foros de televisión. Del actor al cual me estoy refiriendo es el venezolano Fernando Carrillo, el cual protagonizó exitosos melodramas como Abigail, María Isabel y Rosalinda. Los planes de vida y amor de Fernando Carrillo han cambiado bastante en las últimas semanas, y es que justamente ahora anunció su retiro de la actuación. Al parecer el venezolano será el CEO de Fight to Fame, una empresa fundada en Singapur por el magnate Morgan Shee. Se trata de la casa emisora de la criptomoneda FF Token. Este actor va a desempeñar su cargo tanto en México como en Latinoamérica. A través de un comunicado citado por el diario mexicano Reforma, el actor mencionó Estoy viviendo un momento muy especial de mi vida. Los tiempos de Dios son perfectos. Estoy enamorado. La carrera artística me dio muchas alegrías, además de muchas satisfacciones. Pero no es suficiente. El actor de telenovelas como Sin Miedo a la Verdad dijo que esta nueva aventura implicará que se dedique de tiempo completo, por lo cual él tiene que dejar los foros de televisión. En la entrevista él agregó Es el momento de regresar y devolver tantas bendiciones que he recibido y sigo recibiendo de Dios antes de despedirme. Simplemente le doy las gracias a todos los que me apoyaron en esta carrera artística. Los amo. El actor de 50 años de edad adelantó que bajo su nueva posición de CEO, él regalará mil de las criptomonedas que produce su empresa a 12 de sus amigos más cercanos y celebridades más influyentes en México. Para la revista TV y novelas, él mencionó Esta compañía emite la criptomoneda llamada FFToken, la moneda competencia directa de Bitcoin. Y es que con este nuevo cargo, Fernando tiene que estar de tiempo completo dedicado a organizar el lanzamiento continental y estar constantemente viajando para supervisar la criptomoneda en todos los países que él va a tener a su cargo a partir de este primero de mayo. El actor ya sumó una carrera de más de 34 años con participaciones en exitosos melodramas como María Isabel, Rosa Linda, Siempre te amaré y muchas más. De hecho, su carrera de actor la inició en su natal Venezuela y a mediados de la década de 1990 él emigró a México en donde de plano se consolidó como actor. Su primer melodrama en este país, el cual lo catapultó a muchos países latinoamericanos fue María Isabel, al lado de la protagonista Adela Noriega. Su último trabajo como actor fue la obra de teatro llamada El último día de mi vida presentada en la Ciudad de México en donde él compartía créditos con la actriz Yvon Montero. Y es que de hecho la vida amorosa del actor también dio un giro de 360 grados. Bueno, no tanto, vamos a ponerle 180 grados. En marzo pasado, él presentó a su nueva pareja una joven de nombre María Gabriela con la que ahora se encuentra en la Riviera Maya. En muchísimas ocasiones, él se ha referido a Gabriela como el amor de su vida y también la menciona como su futura esposa. De hecho, en una reciente entrevista con el programa de primera mano el actor contó algunos detalles de cómo fue que la conoció mencionando, es pintora, la conocí en un momento inesperado. Siempre he dicho y he pensado que el amor llega cuando menos te lo esperas. Por ahora podemos decir que al venezolano le espera una gran aventura profesional que lo llevará completamente afuera de los foros de televisión que tanto éxito le dieron. Y es que de hecho, últimamente, el actor Fernando Carrillo también se convirtió en tendencia, ya que no hay día en el que Fernando Carrillo aprovecha sus redes sociales para presumir la tremenda figura que se carga. Y es que a sus 54 años de edad, el actor que nació en Caracas, Venezuela ha demostrado que posee un cuerpo demasiado tonificado y de infarto y que muchas personas pueden envidiar. Sin embargo, el actor hace unos momentos generó un gran debate entre sus fanáticos. Y es que Carrillo decidió compartir una fotografía con la cual decidió mostrar cómo es que lucía hace unos cuantos años atrás. Titulando la fotografía, Para los mejores fans y más elocuentes haters del mundo, los amo. A pesar de que muchos de sus seguidores lo felicitaron por lo bien que lucía desde entonces, otros le pidieron que se tapara sus miserias. Algunos mensajes que se pueden ver en esta fotografía dicen ¡Qué guapo estás! ¡Bonito día! Como que no estás bien dotado. Fuiste, eres y serás hermoso. Actualmente, el venezolano supera el medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram. Y es que en estos últimos días, donde todos nosotros tenemos que estar bien encerraditos en nuestras casas, Carrillo ha aprovechado para sacar una que otra fotografía del baúl de los recuerdos. Fotografías que se tomaron hace unos años atrás. Una que captó la atención de todos nosotros, fue una que corresponde al año 1999, en donde él se muestra cómo Dios lo trajo al mundo. Con esta imagen, Fernando le preguntó a sus seguidores que si lo apoyaban para que hiciera una nueva versión de esta fotografía. Si algo podemos destacar, es que Fernando Carrillo no tiene miedo de mostrar absolutamente todo. Y yo estoy segura que si no es porque las redes sociales tienen censura, él ya hubiera enseñado todo. Si es que no lo ha hecho ya. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y díndese aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de que Fernando Carrillo haya anunciado que se retira del medio del espectáculo. Además, dime aquí abajo qué opinas tú acerca de las fotografías que publica. Recuerda seguirnos en nuestra página en Facebook dando clic aquí arriba y en nuestro canal de YouTube recuerda suscribirte dando clic en el botón de aquí abajo. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.